Muy buen día, reciban la bienvenida a este canal Teclado Básico, mi nombre es César Rodríguez. En las cuatro anteriores clases, estuvimos estudiando en la primera clase la escala de Do mayor. En la segunda clase, la escala de La menor, tanto armónica como melódica. En la tercera clase, empezamos a ver los acordes que se forman desde cada uno de los grados de la escala de Do mayor. El primer grado, que corresponde al acorde de Do mayor. Y en la cuarta clase, estudiamos el acorde del segundo grado de la escala de Do mayor, que es el acorde de Re menor. Vamos a continuar hoy, con nuestro estudio de los acordes de la escala de Do mayor, que corresponden a su campo armónico. Comencemos. Entonces, en esta clase, vamos a aprender el acorde del tercer grado de Do mayor. Vamos a ubicar primero el tercer grado. Do es nuestro primer grado, Re es nuestro segundo grado, Mi es nuestro tercer grado. Entonces, a partir de allí, vamos a ubicar una tercera y una quinta ascendente, respetando las notas de la escala de Do mayor, que ya no la aprendimos en nuestra primera clase. Entonces, la tercera es contar desde Mi como número uno, tres notas hacia arriba. Primera, segunda, tercera. Entonces, tenemos que esa tercera corresponde a la nota Sol. Ahora, desde Mi vamos a contar cinco notas ascendentes para ubicar la quinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nuestra quinta corresponde a la nota Si. Entonces, nuestro acorde estará formado por las notas Mi, Sol, Si. Y este acorde se llama Mi menor. Esta sería nuestra inversión fundamental o raíz, o la principal. Y a partir de ella, como hicimos con el acorde de Do mayor y con el acorde de Re menor, también podemos hacer diferentes inversiones cambiando el orden de las notas. Entonces, esta sería nuestra inversión fundamental o raíz, o primera inversión. Esta sería nuestra segunda inversión, Sol, Si, Mi. Y esta sería nuestra tercera inversión, Si, Mi, Sol. Primera inversión, segunda inversión, tercera inversión. Recordemos que las inversiones siempre están mandadas por la nota más baja del acorde. O sea que si nos acompañamos con la mano izquierda, este cambio de inversiones, debemos hacer lo siguiente. Tendríamos la posición fundamental acá. Al cambiar por Sol nuestra nota más baja, tendríamos nuestra segunda inversión. Y al cambiar por Si, nuestra nota más baja, tendríamos nuestra tercera inversión. Pero al igual que con los otros acordes, también podemos tener diferentes posiciones melódicas. O sea, si mantenemos nuestro bajo, en este caso en Mi, pero yo cambio aquí mi mano derecha, aquí seguimos teniendo nuestra primera inversión, pero con la posición melódica de Mi. Y aquí tendríamos igual nuestra primera inversión, pero con nuestra posición melódica de Sol. En la segunda inversión, si cambiamos el bajo acá a Sol, la podemos hacer de esta manera. Acá seguiríamos teniendo nuestra segunda inversión. Y aquí también tendríamos nuestra segunda inversión, estamos cambiando solamente la posición melódica, que corresponde a la nota más alta del acorde. Y esta sería nuestra tercera inversión, con sus diferentes posiciones melódicas. Recordemos que también podemos estar tocando el acorde en una sola posición melódica, y al cambiar la nota más baja en la mano izquierda, estamos haciendo las inversiones. Primera inversión o fundamental. Segunda inversión. Tercera inversión. Recordemos que también hicimos algo para enriquecer nuestros acordes, y fue agregarles un grado adicional. En el caso del acorde de Mi menor, vamos a agregarle, al igual que en el de Re menor, su séptima. Entonces vamos a contar el séptimo grado a partir de Mi. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. La séptima sería la nota Re. O sea, el acorde completo sería Mi, Sol, Si, Re. Este acorde se llama Mi menor 7. Y este acorde lo podemos usar también en sus diferentes posiciones melódicas. Simplemente cambiamos el orden de las notas. Eso es todo por hoy, espero que haya sido de mucha utilidad, practica mucho, y nos vemos en la próxima clase donde estaremos estudiando el acorde del cuarto grado. Gracias. 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 Gracias.